Hola amigos, nuevamente acá en Sabor en Casa, espero se encuentren bien, soy Jonathan Cordero, tengo una nueva receta para ustedes, tengo unas pastas con champiñones y maní. Vamos a hacer una salsita blanca, vamos con los ingredientes. Bueno, ya vimos los ingredientes, ahora vamos a arrancar, vamos a empezar a precalentar nuestra sartén, vamos a ponerlo más o menos en un término medio, medio ajo, vamos a hacerlo con mantequilla. Empezamos, tenemos acá un maní y ya les explico qué vamos a hacer con él, listo. Entonces, bueno, empecemos con la mantequilla, vamos a colocar una porcióncita para que se vaya derritiendo mientras. Acá tenemos la espátula, listo. Vamos a colocar ajo también, lo vamos a acompañar mientras se vaya derritiendo. Yo utilizo ajo en pasta, es fácil de utilizar, es un poquito más rápido, pero pues pueden utilizar ajo convencional, ajo en pepa, como guste. Bueno, mientras vamos dejando acá que se vaya derritiendo, que se vayan combinando los sabores y los aromas. Listo, listo. Vamos a, tenemos acá los champiñones, ¿qué vamos a hacer con los champiñones? Los vamos a cortar, a mí me gusta cortarlos como en forma que se vea el arbolito, por decirlo de esa manera. Pueden cortarlos, no tienen que ser tan delgados, pueden cortarlos de una manera, de una manera gruesa. Más o menos, así, están perfectos. Listo. Así, vamos acá cortándolos. Vamos, ¿cómo va esa mantequilla? Vamos a subirle un poquito más. Listo, ya se está derritiendo. La idea es que vamos a poner los champiñones, los vamos a poner de una manera que no vayan a reducir tanto. La idea es que saquen un juguito, su juguito, y podamos disfrutar de él cuando vamos a comer el plato. Entonces, aprovechamos el sabor de la mantequilla como para que nos dé cierta cremosidad al final. Vamos aquí a acelerar otro poquito. Ya cortamos los champiñones. Y listo, ya está la mantequilla. Entonces, ya podemos colocar los champiñones. Vamos a tener cuidado acá con la mantequilla de nos pegarla. Listo. Mientras empieza a salir el juguito de la mantequilla, de los champiñones, vamos a distribuirlas por toda la sartén. Eso, que quede muy bien acá. Listo. Perfecto. Perfecto. Les voy a explicar. Este es un maní que tenemos. Es un maní que está crudo. Este se puede colocar crudo en las plazas. Lo que hacemos es ponerlo en la noche en agua. Lo limpiamos, lo ponemos en agua. Está un poquito blandito. Y ahorita que empiece a sacar un poco más los juguitos el champiñón, lo vamos a poner a tostar con los champiñones. Para al final poder tener una receta con una salsita, con ese aroma y con esa textura que nos da el maní. Entonces, vamos a revolver otro poquito acá. La idea es que los champiñones se empiecen a colorear. Mira cómo va este. Le vamos dando la vueltecita. No me gusta dejarlo reducir tanto. Me gusta disfrutarlos. Me gusta morderlos y que se sienta el champiñón. Y al cabo ya se están cocinando. Listo. Entonces, para esta receta sí sería especial comprar los champiñones totalmente vírgenes en preparación. No una conserva. ¿Sí? Ya empezaron a colorear los champiñones. Le damos la vuelta a este rebelde y ya. Listo. Ya en este punto ya están empezando a dorar. Vamos a bajarle un poquito. Y vamos a colocar el maní para que se vea tostando también. Vamos a distribuir el maní. Listo. El maní va a empezar a tomar un color doradito. Y pues al final va a quedar tocante. Igual que el maní de paquete que ustedes pueden llegar a conseguir. Bueno. Y vamos acá con la sal y con la pimienta. Vamos a colocar acá la pimienta. Listo. Vamos a colocarle sal. Bueno, eso sí es al gusto de ustedes. Si les gusta bien picante, pues póngale bastante pimienta. Si les gusta salado, póngale bastante sal. A mí me gustan los sabores fuertes. A mí me gusta que la salas entuben mucho el sabor de la pimienta también. Listo. Vamos a colocar, tenemos crema de leche. Ya miren más o menos el término de los champiñones. Están coloraditos. El maní está quedando doradito también. Y todo lo hemos hecho con mantequilla. El sabor de la mantequilla. Y la textura de la mantequilla. Deja muy, muy suavecito. Vamos a poner la crema de leche. Y la crema de leche se va a combinar con los juguitos del champiñón. Listo. Vamos a empezar a dejar reducir un poquito. Cuando les mostré los ingredientes, Cuando les mostré los ingredientes, les dije, tenía harina de trigo. Yo no soy muy partidario de poner harina de trigo. Porque lo hice con crema de leche directamente. Si ustedes lo hacen con leche, leche entera, normalita, pues la harina de trigo les va a ayudar a despesarla. En este momento ya está despesando. Entonces no es necesario. Pero si utilizan la leche, sí sería necesario. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero vamos a revolver acá. Un poquito más. Y al final le vamos a dar un aroma especial. Vamos a poner un poquito de orégano. Orégano fresco. Eso. Ponemos una cantidad pequeña porque el orégano es muy contaminante en su aroma y en su sabor. La idea es obviamente no matar los sabores de los champiñones y del maní. Como ven, ya está quedando nuestra receta. Ya está reduciendo. Está quedando una salsita espesa. No la voy a dejar espesar tanto. La idea es que nos quede líquida para que se distribuya dentro de las pastas que vamos a utilizar. Vamos acá. Previamente a la preparación. Hicimos unas pastas. Estas son unas pastas penne, todas tubulares. Son estriadas. A mí me gusta, ¿por qué? Porque pues juego un poquito con la comida. Cuando estoy comiendo pues utilizo como el tubito para recoger la salsita, lo voy rellenando, voy disfrutando la comida, el sabor. Es una pasta que tiene mucha textura. Pero no es obligatorio utilizar esta. Ustedes pueden utilizar cualquiera. Pueden utilizar un espagueti, pueden utilizar unos tornillos, pueden utilizar unos raviolis si quieren. Dale una carne también. Esta es una pasta muy vegetariana, ¿sí? Si son alérgicos al gluten, también venden unas pastas así que son en fibra integral. Entonces pues pueden utilizarlas. Vamos a emplatar. Emplatar el plato. ¿Listo? Más o menos esta nos dio esta textura. Como les dije, no lo voy a dejar reducir mucho. Quiero tratar de aprovechar al máximo los juguitos de los champiñones. Y que se esparzan por las pasticas. Listo. Se ve delicioso. Si ustedes le quieren dar un sabor un poquito más fuerte, resaltarlo. Le pueden poner un poquito de vino antes de servirlo. Dejan reducirlo otros dos minutos y les va a dar un aroma mucho más fuerte. Mientras tanto, así lo pueden disfrutar. Es una receta muy sencilla. Pueden conseguir los ingredientes en cualquier tienda de barrio, en la plaza o en las grandes superficies donde ustedes gusten. Es un plato muy económico también. Rico en proteína por las nueces. Rico en carbohidratos por las pastas. Y pues la fibra que nos da los champiñones. Entonces, les agradezco mucho. Espero puedan disfrutar de esta receta. Si quieren contactarme, están en mis redes sociales que aparecen en pantalla. Es ing.jcordero en Instagram. Ahí me pueden preguntar lo que quieran. Y espero puedan disfrutar del plato. Eso acabo. Para que lo puedan ver mucho mejor. Y eso es para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.